¿Por qué no pueden forzar a la Asamblea a aprobar una ley que viola preceptos constitucionales? Porque de hecho nos da un mandato, en este caso la Constitución, de elaborar una ley de comunicación. Y estamos de acuerdo, nadie ha dicho que no estamos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo, y me prohíbe la propia Constitución como ser un asambleísta, es violar los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión. Entonces yo no puedo, por cumplir un mandato de la Constitución, violar otro concepto que está claramente determinado en un articulado. Y bajo ese concepto no se puede delegar a la Corte Constitucional una normativa que supere a una ley vigente en el Ecuador. Si es que se configura en este caso una violación constitucional de darle a la Corte Constitucional una facultad que con una norma supera una ley, pues ahí sí estaríamos demostrando que estamos ya en un Estado no democrático, sino de dictadura. Es que si no le aprueban la ley de Panchana, la tiene que aprobar la Corte. Nosotros decimos que se apruebe la ley aquí, a partir de cero, que quiso la gente a través de la Junta. Es decir, empecemos a partir del pronunciamiento popular. No le pongan curitas ni parches a la ley Panchana, que sigue siendo la ley Panchana, y eso no es por lo que votó la gente. ¿Cuál Corte Constitucional? ¿Cuál Corte Constitucional? Primero, esa a la que ustedes llaman, o a la que el presidente Cordero llama Corte, debería empezar por subsanar la omisión de que no hayan los titulares, tal como lo manda la Constitución. No, en el caso de que la Asamblea no pueda, de ninguna forma, cumplir con el mandato derivado de la consulta popular del 7 de mayo. Es un escenario muy extremo, prefiero no pensar en eso. ¿La Corte puede legislar el caso de la Asamblea? Mire, tendría que darse todo un proceso y probarse que la Asamblea no ha cumplido el mandato constitucional. Con lo cual también, implícitamente, estamos aceptando que hay desacato del mandato constitucional. Y eso nos pone a nosotros en un escenario muy complicado. Si usted revisa el 436 numeral 10, allá claramente se dice que en el evento de que la Asamblea, por omisión, no expida una ley, una normativa, dentro de los plazos, es este organismo el encargado de temporalmente dictar la misma. ¿Y por qué las asambleístas podrían pedir también a la Corte Constitucional, solo ciudadanos civiles? Cualquier ciudadano, cualquier ciudadano o inclusive cualquier asambleísta podría hacer uso de ese legítimo derecho consagrado en la Constitución. Si es que no se aprobara, aspiramos que se apruebe y se cumpla con la responsabilidad que nos dio el pueblo cotidiano.